Queridísimo hermano, hoy es tu día y todos los líderes de la Asociación Argentina del Sur queremos reconocer el ministerio al cual te llamó el Señor Jesús en sus diferentes facetas. Anciano, pastor, amigo, padre, consejero, predicador, maestro, discipulador, mayordomo, movilizador, gracias, gracias, muchas gracias por tu inspiración, por tu respeto, por tu pasión, por tu compañerismo, por tu amor, por la iglesia. Por tu amor, por las almas, por tu predicación, por tu fidelidad, por cuidar a los niños, gracias, gracias, muchas gracias, infinitamente gracias, por tu paciencia, por tu esfuerzo, por tu perseverancia, por tu disposición, por tu valentía, gracias, gracias. Gracias, de todo corazón, muchas gracias. Gracias, por hablar de su amor, por amar a Jesús, por cumplir su misión, por amar su venida. Y este es, sin duda, nuestro mayor anhelo, lo que nos mueve para prepararnos y para preparar a otros para el pronto encuentro con Jesús. Por eso, querido líder, querido anciano, en este día te decimos, en nombre de la iglesia, muchas gracias. Y sigue perseverando, renovando tu ánimo en el Señor, porque dice el apóstol Pedro, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que esta sea nuestra experiencia, Maranata, Cristo viene.